Ustedes saben que en una reelección, desde luego que es una continuidad con innovaciones y con cambios, algunos compañeros y compañeras seguirán, quizá algunos serán evaluados, pero bueno, finalmente es una reelección y lo cual implica, pues desde luego que sea una continuidad, pero con innovación. Bueno, tendrá que haber también una evaluación, un consenso con los compañeras y compañeros también entrantes, porque finalmente recuerden que este cargo es un cargo que pasa por el ayuntamiento, entonces pues tendrá que haber una evaluación muy objetiva. Bueno, pues en la ley se establece lo que reciben, lo que se aprobó en el presupuesto de egresos, está ahí en la ley lo que van a recibir, nada oculto, nada que no esté dentro del presupuesto de egresos.